Estamos leyendo el libro El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo de Florencia Escobelcín. Esta es la emisión número 7. Y bueno, te quiero aclarar que Florencia Escobelcín habla mucho de Jesús y tal pareciera que es un libro de religión, pero en realidad no es un libro de religión, es un libro de metafísica. Te recomiendo que seas ecléctico y que tomes lo bueno, que te quedes con lo mejor de este libro, que puede transformar tu vida y te puede ayudar a vivir de una manera más plena, más próspera y más feliz. Jesucristo nos trajo el Evangelio y con él buenas noticias, ya que nos mostró que existía una ley más grande que la ley del karma y que dicha ley la trasciende. Es la ley de la gracia o del perdón. Es la ley que libera al hombre de la ley de la causa y del efecto. La ley de la consecuencia. Bajo la gracia y no bajo la ley. Todo lo que el reino aporte es del hombre. Este estado continuo de felicidad espera al hombre que se sobrepone a su pensamiento social. Se nos dice que en este plano el hombre cosecha donde no ha sembrado. Los dones de Dios simplemente son derramados sobre él. En el mundo de los pensamientos hay amarguras, pero Jesucristo dijo, Yo me he sobrepuesto al mundo. Mantén tu ánimo. El mundo del pensamiento es un mundo de enfermedad, pecado y muerte. Él observó su absoluta irrealidad y dijo, La enfermedad y no el pesar morirá y la muerte misma. El último enemigo será superado. Desde un punto de vista científico, ahora sabemos que la muerte puede ser superada con el hecho de grabar en el subconsciente la firme idea de la eterna juventud y de la vida eterna. Siendo simplemente poder sin dirección, el subconsciente lleva a cabo todas las órdenes, sin preguntar. Al trabajar bajo las órdenes del superconsciente, el Cristo o el Dios dentro de cada hombre, se logrará la resurrección del cuerpo. La cristiandad está fundada en el perdón de los pecados y una tumba vacía. El hombre ya no arrojará su cuerpo a la muerte, sino que será transformado en el cuerpo eléctrico, según lo cantado por Walt Whitman. Deshacerse de la carga, grabar en el subconsciente. El simple conocimiento intelectual de la verdad no dará resultados, pues cuando el hombre conoce su propio poder y la manera en que trabaja su mente, su gran deseo es encontrar un modo rápido y fácil de grabar el bien en el subconsciente. En mi propio caso, hay el modo más fácil de deshacerme de la carga, un metafísico me lo explicó de la siguiente manera. Lo único que da algún peso en la naturaleza es la ley de la gravedad. Y si una roca no pudiera ser levantada más alto que el planeta, no habría peso en esa piedra. Y eso es lo que significa cuando Jesucristo dice, Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Él había superado al mundo de la vibración y funcionaba en un reino de cuatro dimensiones, donde solamente existe perfección, consumación, vida y alegría. Él dijo, Tomad mi yugo sobre ustedes, ya que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Venid a mí todos ustedes que trabajan y llevan una pesada carga, que les daré el descanso. Muchos pasajes de la Biblia mencionan que la batalla es de Dios, no del hombre, y que el hombre siempre debe permanecer quieto y observar la salvación del Señor. Es por eso que también se nos dice en el Salmo 55 que echemos la carga sobre el Señor. Esto nos muestra que el superconsciente o el Cristo interior es el área que pelea la batalla del hombre y le quita sus cargas. Vemos que el hombre, por tanto, infringe la ley si lleva una carga y esa carga es una idea o situación negativa y esta idea o situación tiene sus raíces en el subconsciente. Ya que la mente pensante, el intelecto, está limitada en sus concepciones y llena de dudas y temores, parece casi imposible hacer algún adelanto dirigiendo al subconsciente del consciente o mente pensante. Echar la carga sobre el superconsciente o el Cristo interior. ¿Qué tan científico resultaría entonces donde la carga se hace ligera o se disuelve en su nada original? Una mujer, por ejemplo, con una gran necesidad de dinero hizo la carga ligera en su Cristo interior con esta afirmación Una avalancha de provisión fue el resultado de esta afirmación cuando dejó de creer en la carencia la cual había hecho su carga al dejarla al superconsciente con la creencia en la abundancia. Leemos que el Cristo en ti espera la gloria A uno de mis alumnos, por ejemplo, le regalaron un piano nuevo pero no tenía espacio en su estudio para acomodar los dos pianos Estaba anonadado Quería quedarse con los dos pero no tenía dónde colocarlos Estaba al borde de la desesperación ya que el nuevo piano ya estaba en camino En ese momento se le ocurrió repetir Me libero y dejo esta carga a mi Cristo interior Mientras repetía esto varias veces sonó su teléfono Era una amiga la cual le preguntó si le podría rentar su viejo piano y fue por este solamente unos minutos antes de que llegara el nuevo Conocí a una mujer cuya carga era el resentimiento Durante años el resentimiento la había mantenido en un estado de sufrimiento y había aprisionado su alma el subconsciente Cuando al fin comprendió su error ella dijo Me libero para poder ser amante armoniosa y feliz Dejo esta carga del resentimiento a mi Cristo interior El todopoderoso superconsciente llenó el subconsciente con amor y toda su vida cambió La afirmación debe ser hecha una y otra vez en silencio o en voz alta Algunas veces durante horas tranquilamente pero con determinación A menudo comparo esto con darle cuerda a un fonógrafo Debemos darnos cuerda nosotros mismos con el poder de las palabras Uno parece ver más claramente cuando deja la carga Las dudas y los temores envenenan la mente y el cuerpo y la imaginación se vuelve loca atrayendo el desastre y la enfermedad por lo que es imposible tener una visión clara mientras se esté dentro de una mente carnal La visión se aclara y con ello llega un sentimiento de descanso y tarde o temprano viene la manifestación del bien ya sea en salud felicidad o provisión Solamente repitiendo esta afirmación constantemente Me libero y dejo esta carga a mi Cristo interior Una vez uno de mis estudiantes me pidió que explicara lo que significaba la oscuridad antes de la luz Con esto me refería al hecho de que persistentemente antes de la gran demostración todo parece ir mal Una gran depresión nubla la conciencia Las dudas y los temores de muchos años empiezan a salir del subconsciente Estas viejas reliquias del subconsciente salen a la superficie para ser erradicadas El estudiante continuó ¿Cuánto debe uno permanecer en la oscuridad? Y yo le contesté Hasta que puedas ver en la oscuridad Y dejar la carga te permite hacerlo Para poder grabar en el subconsciente la fe activa es siempre esencial Es entonces cuando el hombre debe tocar sus tambores como Josafat y darle gracias de que ha sido salvado aunque parezca que está rodeado por el enemigo La situación de carencia o la enfermedad La fe sin obras es una fe muerta En estos capítulos me he esmerado en poner de manifiesto este punto Jesucristo demostró su fe activa cuando ordenó a la multitud que se sentara en el piso antes de dar gracias por los panes y los peces De hecho la fe activa es el puente sobre el que el hombre cruza hacia la tierra prometida Hay un ejemplo que demuestra que tan necesario es este paso Una mujer había estado separada de su esposo por un malentendido Ella amaba mucho a su esposo pero él se negaba a todas las ofertas para la reconciliación y no quería hablar con ella por ningún medio Al conocer la ley espiritual ella negó la forma de la separación e hizo esta afirmación No hay separación en la mente divina por lo tanto no puedo estar alejada del amor y la compañía que son mías por derecho divino Ella mostró una fe activa al poner todos los días un cubierto para él en la mesa Pasó casi un año pero ella nunca cedió y así grabando en el subconsciente una imagen de su regreso un día él regresó La música hace que cosas maravillosas parezcan posibles y fáciles de conseguir El subconsciente a menudo puede ser grabado a través de la música pues esta tiene una calidad cuadridimensional y libera el alma de su prisión Esto armoniza perfectamente y libera la imaginación de muchas personas Tengo un amigo que oye música con ese propósito todos los días Otras personas a menudo bailan mientras hacen sus afirmaciones La armonía y el ritmo de la música y el movimiento llevan sus palabras con toda una tremenda fuerza El estudiante debe recordar también no despreciar un día lleno de cosas pequeñas Invariablemente antes de una demostración vienen señales de tierra Antes de que Cristóbal Colón viera siquiera las costas de América vio pájaros que le daban esperanza y le demostraban que la tierra estaba cerca Así son las demostraciones Pero a menudo los jóvenes toman las señales como una demostración misma y se desilusionan Una mujer por ejemplo había pedido por una vajilla Tiempo después una amiga le regaló un plato viejo y estrellado Vino a verme y me comentó Hice una petición y todo lo que obtuve fue un plato estrellado Yo le respondí El plato es solo señal de tierra a la vista Esto te demuestra que tu vajilla pronto estará contigo Míralo como Colón Vio los pájaros antes de llegar a tierra firme y poco después llegó la vajilla Al pretender constantemente uno graba lo que desea en el subconsciente Si uno pretende tener éxito y pretende ser muy rico a su debido tiempo cosechará Los niños siempre pretenden y a menos que tú te conviertas y te vuelvas un niño no entrarás en el reino de los cielos Conozco una mujer que era muy pobre pero nadie podía hacerla sentir pobre Ella ganó un poco de dinero de unos amigos ricos quienes insistentemente le recordaban su pobreza y le decían que tuviera precaución y controlara sus gastos A pesar de su asesoría financiera ella gastaba todo lo que ganaba ya fuera para hacerle un regalo a alguien o en un sombrero y entraba en un estado de excitación mental sus pensamientos siempre estaban centrados en bellos vestidos y anillos y cosas pero sin envidiar a otros al poco tiempo se casó con un hombre muy rico y los anillos y las cosas se hicieron visibles no sé si el hombre era la elección divina pero la opulencia se tenía que manifestar en su vida ya que ella solamente había imaginado opulencia florence escobel sin el juego de la vida y como jugar amigos opcionautas espero que esta transmisión haya sido de tu agrado que esta lectura te haya servido soy tu servidor y amigo carlos gil te deseo lo mejor de la vida hoy y siempre solo me resta recordarte quien es la persona más poderosa la persona más poderosa es la persona que tiene más opciones cédete la oportunidad de triunfar y afirma yo soy yo puedo y yo merezco hasta la vista amigos que la persona que la persona me resta me resta y yo me resta